Seguimos bailando con las cumbias samaneras ¡Cuéntale! Seguimos bailando con las cumbias y hoy nada más gracias por los niños sabateros el que les gusta, el que canta, el que nos pasa el sabor, el sabor dan para ti, seguí en la tienda cosas, bailan, cosas, bailan, cosas y la gente, la gente de Yáles Mérida, Mérida paella y el venido a bailar por el calor rico de timbales y de cubanos Cuero, cuero, cuero Y ahora que ves esta fuerza De esa manera Siente que se arregle Esa noche está allá Sí, 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 sí ¡Ale, chile, chile! ¡Ale, chile, chile, chile! ¡Ale, chile, chile, chile! ¡Ale, chile, 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 chile! Y ahora esos pobres saboneros, vengas el caballo, que se bailen a ritmo de cadera, 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 hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!